Música Hola, ¿cómo están? Ya llegamos a Chihuahua, ahí le traemos un detalle a un camarada Y baila la furia del río Bravo, con los villanobos Aquí estamos a punto de escribirnos ¿Qué número nos tocará? Averigüenlo en el siguiente episodio Durango Durango ¿No? No, no, muy bien Chihuahua Chihuahua Ay, muy bien Le gustan los grandes retos ¿Tú eres Ángel? Sí Ángel, ¿está correcto el nombre? ¿Quién? Y Jimena ¿Tú eres Jimena? Sí, se viene así Díganmelo porque lo tenía un matrimonio Hola, mucho gusto, bienvenidos a Grupo Xochiquetzal Es un placer tenernos en el concurso Éxito en todo lo que hagamos Yo sé que vienen bien preparados Esperamos contar con ustedes Nos vemos pronto ¿Qué? Ya listos. ¿Nervios? Hola, buenos días. Venimos de la ciudad de Durango. ¿Te acuerdas que te mandaste un mensaje? Sí, sí, yo me acuerde. Sí, pues los muchachos te siguen ahí en tus redes sociales y querían conocerte. ¿Cómo están miradores? Qué bueno que están por acá, por tierras de Chihuahua. Me da mucho gusto que, a pesar de que vengan desde tan lejos, estén aquí con toda la actitud, vengan súper preparados. Y pues muy agradecido por el detalle. Súper, súper agradecido por el detallito. Y de verdad aprecio mucho este tipo de detalles, son los que más llegan. Y en verdad me da mucho mucho gusto que estén desde tan lejos aquí. Voy a decir un poco. Los muños de los paliacates. Trata de hacerlos de la siguiente para que se vea un poquito más fuerte. El paliacate. Mira, paliacate. Normalmente yo lo hago una mesa y no todo lo voy a poner en su lado, ¿verdad? Pero haz de cuenta que marcamos la mitad. Y luego la otra mitad. Y luego lo vamos a ir de ahí doblando. Y otra mitad. Y otra mitad. Ahí se lo vamos a ir llevando. Sí, ahí está. Ah, lo que nos llega aquí, ¿no? Ya toda la mitad. Va a quedar así. La parte así abierta, va hacia abajo. Vamos a llegar a un lado más largo, un lado más corto. El lado largo nos pasamos para abajo. Cruza, luego regresa. Vamos a ir de aquí despacio. Muy bueno, claro. Ya está. Ah, muchas gracias. El día de hoy estamos aquí en el municipio de Luis H. Álvarez. Vamos a presenciar, vamos a concursar en el séptimo concurso de la mesa de los narábalos. Venimos representando al ballet folclórico de los Chiquetzal de Durango. Vamos, vamos. Señor editor. ¿Listo para hacer su chamba? ¿Listo para hacer su chamba? En el barco eléctrico. Reyes Iván Calderón en el bajo quinto. Carlos Valenzuela en la batería. Víctor Manuel Muela en el saxofón. Y Luis Ángel García. Y Luis Ángel García en el arredor. Con ustedes. El Origen Norteño. ¡Gracias! 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 para comentarles en lo que suben que estamos en vivo, estamos en vivo a través de Facebook en vivo a través de Facebook Categoría Juvenil Categoría Juvenil Categoría Juvenil Categoría Juvenil Categoría Juvenil Categoría Juvenil ¡Gracias! 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 ¡Listos chicos, bloqueos! ¡Listo! ¡El origen de Otaño! ¡O modo! ¡Gracias! 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 I. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!